Mano derecha con dos Mano izquierda con dos Son dos intentos ¿Dos intentos? Vale, con tres Sí, dos intentos Vale, sobre el bossu con dos Mano derecha Vale, mano izquierda Ya haciéndolo con rebote con dos Con tres Con tres ¿Ha hecho los dos intentos con dos? Nosotras con tres Con tres Con rebote con tres No, vosotras con tres ¿Vale? Con rebote dos No, vosotras con dos Con tres Sobre el bossu con dos Sobre el bossu con dos Reintento con tres ¡Vale! 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 ¡Vale!